Es un agrado saludarles a todos ustedes, gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad, en entrevistas de bolsillo, donde estamos reemplazando a nuestra conductora Fabiola Gómez, quien habitualmente está junto a nosotros, y en este periodo estaremos acompañándoles a la espera que ella vuelva para retomar este espacio que se ha ganado sin duda un lugar muy importante en el corazón de cada uno de ustedes. Ustedes se preguntarán a quién tenemos hoy día, y precisamente tenemos a un importante representante de la compañía Arangua, que es la compañía con la cual nosotros inauguramos la temporada de teatro infantil, que nosotros comenzaremos este domingo al mediodía con una obra importantísima, llamativa, cercana, ciclo. Por eso queremos saludar en esta conversación a Felipe Vázquez, representante de la compañía. Felipe, un agrado saludarte y tenerte en esta conversación. Hola, hola, Felipe, un agrado para nosotros también poder saludarte y poder estar presentes en este hermoso festival que ustedes están preparando para la comunidad. Muchas gracias, Felipe. Felipe, originalmente la historia no era así, pues, ¿cierto? La historia era otra, la historia era con una obra presencial en distintos puntos de Antofagasta, pero el contexto nos obliga nuevamente a mutar y adaptarnos y hacerle frente, y lo vamos a hacer con esta obra, ciclo, cuatro domingos estará en carteleras junto a nosotros para que mucha gente de forma exponencial pueda accesar a ver el contenido de ustedes, esta propuesta de valor artística. Sí, bueno, estamos muy felices de poder ser parte de este festival, como te mencionaba, y estamos muy orgullosos también por la alianza que estamos creando con la corporación, porque venimos trabajando ya hace un tiempo con ustedes, no solo en este tipo de actividades de demostrar nuestro trabajo, sino que también estamos haciendo un trabajo muy bonito con educadores de la zona, entregando herramientas teatrales. Como tú bien comentabas, esta ha sido una historia que ha sufrido varios cambios, esta es una obra que se hizo en coproducción con un teatro en Alemania, con el Teatro Colonia. De partida la íbamos a estrenar allá en 2020, pero en base a lo que ha ocurrido mundialmente la pandemia, tuvimos que ir mutando esto con ensayos online, tuvimos que también ir adaptándonos a la situación, y finalmente en octubre pudimos reunirnos, terminar de montar la obra, e hicimos una obra muy bonita con un tratado audiovisual, porque finalmente lo que ustedes van a ver es una especie de película de nuestra obra Ciclos, que van a poder disfrutar y van a poder llevarse un pequeño, pequeño atisbo de lo que nosotros hacemos, porque obviamente creemos que lo que se ve en pantalla, lo que podemos lograr en el escenario, son distintas cosas, pero sí tiene mucho de nuestra magia, ¿no?, que ustedes van a poder percibir en esta obra. Felipe, y en ese sentido, esta obra que tú nos comenta, en el cual nosotros queremos que la gente la pueda apreciar, tanto como la hemos apreciado nosotros del momento en que nos involucramos con este trabajo de ustedes, ¿cuáles son los elementos sustantivos que hacen que esta obra hoy día llegue al público infantil? ¿De dónde lo enfrenta? ¿Cuál es la mirada? ¿Cómo lo, cómo aborda distintos temas a ese público infantil? Bueno, partiendo la obra es una festividad, es una alegría a todos los momentos del ciclo de la vida, por eso nuestra obra se llama Ciclos. Enfrentamos, en base a referentes muy reconocidos por las personas, esta obra tiene muchos referentes latinoamericanos, mucha música, muchos colores, entonces también se hacen muy cercanas. A través de esta cercanía nosotros estamos poniendo en presencia este tema, ¿no? Que es el ciclo de la vida, el ciclo de la vida desde cómo uno parte a cómo uno muere. Entonces es muy bonito también como a nivel cultural, también vamos enfrentando esto, ¿no? Temas tan importantes como el vivir, el desarrollarse y la muerte se puedan presenciar en una obra para que sean de una manera, se toman de una manera natural y se ponen en evidencia en la obra. Felipe, en tu experiencia en el feedback con el público infantil, ¿cómo lo toma ese público? ¿Qué opinión se genera cuando ustedes tocan estos temas? Mira, generalmente es muy bonito porque tú me hablas de una relación que tenemos con el público, en este caso, de primera infancia. No solamente con la primera infancia nosotros realizamos esta, como, no solo los afecta, lo digo afectar, pero en realidad es como una forma de, no solo a ellos les llega cuando nosotros estamos en escena, sino que también les llega a los padres, porque es muy bonito ver cómo el padre, cuando está con su hijo, es capaz de relacionar y ver que su hijo desde muy pequeño logra cosas que ni siquiera ellos se han imaginado, como la concentración, como incluso su nivel crítico de preferencia estética. Es muy bonito eso, como el padre dice, wow, no puedo creer que a mi hijo le haya gustado esto, nunca lo imaginé. Y así también hay un conocimiento, no solo del niño de lo que está mirando, sino que también de la familia está entendiendo y se crea, además afianzamos ese vínculo, ¿no? De la familia y del niño con lo que está, con lo que nosotros estamos proponiendo en escena. Esa magia es lo que nosotros, bueno, lo que más nos ha llamado la atención dentro de estos 10 años de experiencia que tiene Arangua en realizar obras para primera infancia. Felipe, lo otro que te quiero preguntar, ustedes inauguran esta temporada de teatro, que en el fondo es teatro otoñal infantil y educativo, ¿no? Este teatro que en el fondo hay mucha expectativa y ustedes están a cargo de partir con cuatro funciones, como yo lo comenzaba diciendo, cuatro funciones que estarán los domingos al mediodía, con la obra a ciclos. ¿Cuál es la importancia que tú tienes al momento de generar esta alianza con una corporación cultural acá en la ciudad de Antofagasta con alcance de la zona macro, zona norte del país? ¿Cómo piensas tú que se va descentralizando también el contenido a través de actores como ustedes? Bueno, es muy importante y uno de los grandes objetivos de la compañía es poder descentralizar, ¿cierto? Las artes escénicas, no solo en la zona centro del país, sino que también poder llegar a lugares donde no comúnmente están llegando este tipo de artes escénicas, por decirlo así. El trabajo que nosotros realizamos también, si bien es una parte es la escénica, también nosotros nos enfocamos mucho en lo que es educativo, lo que tú nos habías comentado, porque creemos que la formación de audiencia y el generar contenido de manera que el niño pueda entender lo que se le está explicando con su mismo lenguaje, para nosotros es fundamental. Tenemos que entrar en el lenguaje del niño, tenemos que entenderlos y aplicar en base a sus percepciones para poder nosotros hacer una enseñanza mucho más rica. También por eso nosotros hablamos de que nuestras obras son, tienen algo de educativo, ¿no? Porque siempre nuestros temas no son, no son la casita en el bosque es el contexto, pero todo lo que ocurre también dentro de esta casita en el bosque toma muchos más temas para que el niño pueda desarrollar mucho más rica esa conexión con todos los elementos que pueden haber en este camino a la casita en el bosque. No sé si me voy a entender. Sí, toda la razón. O sea, en el fondo usted ocupa un elemento didáctico como medio, pero en el fondo, el trasfondo, el objetivo tiene que ver con toda una mecánica educativa, con toda una mecánica, un mecanismo valórico, ¿no? Que le dé impulso a tus obras. Felipe, yo quiero volver a repetir, este domingo, el mediodía, comienza el ciclo, y valga la redundancia, el ciclo que nosotros tenemos de temporada infantil, otoñal, en el cual está a cargo la compañía Arangua, y la obra se llama Ciclos, ¿no? Así es, Ciclos. Con cuatro funciones que tendremos todos los domingos, cuatro domingos, donde usted podrá ver esta obra en acción y que ya nos contó Felipe de qué trata. Felipe, te quiero hacer la siguiente pregunta. La pregunta está relacionada a un escrito que tiene un gran intelectual chileno, ¿no? Cartas públicas, ideas y reflexiones de Gastón Zulet. En ese sentido, él hace una aseveración en torno a la cultura. Dice, la cultura es una matriz espiritual que da forma a las sociedades, pueblos, y les permite desarrollar su destino histórico con un sueño de identidad. Por eso, la cultura de un pueblo lo abarca todo, porque cuando una cultura está viva, todos los patrones de conducta y de pensamiento de un pueblo son expresiones de la sabiduría básica que dio nacimiento a su cultura. En ese sentido, el teatro, lo que ustedes desarrollan, ¿cómo se vincula con esto? Bueno, en general, las artes escénicas ayudan a generar este pensamiento crítico, ¿no? A potenciar también la tolerancia, la creatividad, la sociabilización también. Y específicamente en el trabajo que nosotros hacemos, que es la primera infancia, porque es un área donde nosotros también trabajamos y apoyamos no solo el pensamiento crítico, sino que también el trabajo psicomotor del niño. O sea, eso también quiere decir cómo nos vamos a mover en esta sociedad. Es muy bonito también esto porque generamos sociedades mucho más equilibradas emocionalmente, ¿ya? Mucho más sensibles, mucho más conectados con el entorno. Eso es lo que nosotros finalmente queremos. Y que estos espacios no solo nos ayudan, sino que a divertir, a demostrar, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver sonrisas en el escenario, o sea, de los niños que están cambiando, sino que también estamos generando estos pequeños cambios, y no solo en el niño, sino que también en el desarrollo de los padres, en este vínculo, como lo hablábamos anteriormente. Entonces creo que la cultura es trascendental y nos permite de distintas formas poder potenciar a los niños en sus distintas etapas y en sus distintos desarrollos. Perfecto, Felipe, muchas gracias por esta conversación y te dejo unos instantes para que tú invites en un primer plano, invites a la gente que los vea y los siga durante este mes, que estaremos junto a ustedes con todo lo que involucra esta gran obra y esta gran compañía. Bueno, súper. Los queremos entonces dejar a todos, todos, todos muy invitados a esta obra Ciclos, que es una gran fiesta que vamos a celebrar los ciclos de la vida. Vamos a estar llenos de danza, llenos de música, llenos de colores, llenos de pequeños elementos que a la vez son tan simples, pero son tan gigantescos si uno se da cuenta. Así que los queremos invitar a todos a que desde este domingo a las 12 horas vean nuestra obra Ciclos y si les gusta pueden volver a repetirse porque va a tener cuatro funciones, sí, cuatro funciones, cuatro domingos a las 12 horas. Así que los dejamos a todos invitados y que dé comienzo este ciclo de teatro para la primera infancia. Muy bien, Felipe, muchas gracias, un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chau, chau. Y ustedes, nuestro público, ya lo saben, a revisar nuestras carteleras que están muy entretenidas y a prepararse para este domingo. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital, un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales.